Aproximadamente 50 casos por despido, que forman parte de la administración anterior, de los cuales hasta el momento se ha atendido la reinstalación de cinco, donde cabe hacer mención que se llegó a un acuerdo de forma favorable, comentó Lenín Camal González, director jurídico del Ayuntamiento de Cozumel. No todos eran por un despido injustificado, otros eran el pago de las prestaciones constitucionales, es decir, el pago de finiquito, y también ya se están atendiendo. Ha habido una disminución bastante importante en relación al índice de estos juicios, y en este momento nos encontramos suspendidos en todos los trámites, había algunas audiencias programadas desde el mes de mayo hasta este mes, las cuales han sido pospuestas por el tema de la pandemia del COVID. Mencionó que existe la posibilidad de reprogramar dichas audiencias en las siguientes semanas, y de esta forma dar una continuidad. Expresó de igual manera que han logrado llegar a buenos términos y se llevan a cabo alternativas que ayudan a las dos partes. Es el pago o la reinstalación en unas condiciones idénticas a las que se encontraban antes del despido, y la verdad que ha habido también ahorro en ese aspecto, porque normalmente en lugar de pagar los miles o cientos de miles de pesos que pudiera ser en un laudo, en una condena, pues al proponer estas alternativas hay una disminución. La gente normalmente tiene la necesidad del dinero, y no es hacer un negocio, simplemente encontrar el punto medio en el que haya un ahorro para el municipio, pero también las personas puedan acceder a la mayor cantidad de estas prestaciones que reclaman en su demanda por el despido. A decir del director jurídico, un despido en muchos de los casos es por reacomodo de áreas, situaciones que la misma comunidad demanda porque es un derecho como ciudadano. Hay casos muy particulares, y es un derecho que tienen los trabajadores para que en su momento el tribunal competente, que sería el tribunal del trabajo, pueda resolver si les favorece o no la razón. Nosotros podríamos tener, por ejemplo, no sé, 100 demandas, pero no de esas 100 demandas significa que esas 100 efectivamente tengan la razón y nos vayan a condenar. Hay que hacer un análisis de cada expediente, de cada situación, normalmente eso lo trabajamos con el área en el que se ubicaban, y recursos humanos para poder plantear la estrategia y conocer de mejor manera cómo abordar estos temas. Invitó a los cozumeleños, en caso de ser necesario, acercarse a la asesoría jurídica a su cargo si llegaran a necesitar ayuda legal.